El encuentro de los jefes militares de Ecuador y Colombia se desarrolla a esta hora en el grupo de caballería Cabal, ubicado en la ciudad de Ipiales. Por Ecuador participa el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, y por Colombia, el comandante de las Fuerzas Militares, Gelder Giraldo. ¿Cuál es la expectativa de este primer encuentro de alto nivel? Creo que es la oportunidad para sincerar las actividades de operaciones en cada uno de los territorios. Y creo que es importante también motivar a nuestro par colombiano para poder integrar estas operaciones. El objetivo, según lo acordaron los presidentes Guillermo Lazo y Gustavo Petro, es establecer parámetros para implementar el plan de protección de fronteras para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En la cita, Ecuador realizará varios planteamientos a las Fuerzas Militares del vecino país. Que ellos también, la presencia de ellos sea muy desuasiva, permita un mejor control y de una manera también nosotros estamos colocando, poniendo nuestras operaciones en nuestra línea de frontera. Actualmente los dos países realizan operaciones coordinadas en la frontera norte, que ha permitido realizar capturas importantes de droga y también la localización de laboratorios. Se va a intercambiar esta información de inteligencia para determinar rutas, posibles rutas o posibles lugares por donde se puede estar llevando los cargamentos. En la tarde se esperan las primeras decisiones.